Unas pintorescas cascadas en Puebla fueron escenario de una verdadera tragedia y es que una mujer que visitaba esa zona con su esposo se paró en la orilla del río para que él le tomara fotos, pero de repente la mujer se resbaló y cayó al agua. El esposo se lanzó al agua para rescatarla y ambos desaparecieron bajo la superficie. Los vecinos reportaron este incidente a la policía y horas más tarde encontraron sus cuerpos. Ambos se habían ahogado. Brasil comenzó el año nuevo de luto con la muerte del cantante Juliano César tras sufrir un infarto fulminante en pleno escenario y en pleno concierto en el estado.